¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de ayer sacamos a este Enzo Fernández, jugamos de corrido del FUT Champions y nos quedaron 8 partidos para probarlo. Vamos a revisar primero sus estadísticas. 1,78m de altura, elevado y elevado en sus índices de trabajo. Combo de 5, lo cual me encanta. Derecho a él, con respecto a sus play styles, tenemos como plus pase al espacio, tenemos anticipación, muy buen play style y también tenemos implacable. Tenemos como play styles normalitos, la trivela, elegante, primer toque, sangre fría, barrida, pase largo y tiro potente. Si revisamos sus atributos, tiene un ritmo bueno, hay que decirlo. No es un ritmo espectacular, yo creo que ya tenemos varios mediocampistas con 90 o más de ritmo. Con respecto al tiro, tiene un muy buen posicionamiento en el ataque. Vamos a ver qué tanto pise el área, es Tenzo, vamos a probarlo con instrucciones equilibradas. Lo que me preocupa es un poco los remates, tan solo de 80. Tiene una excelente fuerza de tiro de 99, tiro largo de 95. Vamos a probar uno que otro long shot, aunque no tiene play style de tiro colocado. Vamos a probar algún tiro potente. Tiene buenas voleas y buenos penales. No es espectacular su tiro, repito, me preocupa un poco la definición. Con respecto al pase, excelente en todo. 99 de visión y tiene play style de pase al espacio y también del pase largo. También tiene 99 pases cortos y 99 pases largos. Este tipo tiene que pasar espectacular. Tiene un muy buen efecto de 94. Falla un poquito en centros, en precisión de tiro libre, pero esto no es que me importe mucho. El regate se ve realmente top. 94 en general y este es su segundo atributo más alto. 91 de agilidad, se eleva a 95. Vamos a probarlo primero en básico. Tiene 92 de balance, muy buenas reacciones. Excelente control de balón, buenos regates y muy buena compostura. En defensa también se ve muy bien, salvo el cabeceo, buenas intercepciones. No tiene play style de intercepción. Lo que sí me puede no gustar es que le faltan para mí play styles en defensa. Tiene buena percepción defensiva, muy buenas entradas, buenas barridas. Y físicamente salta, pero no creo que gane mucho por arriba. No es muy alto, tiene una excelente energía. Este tipo te puede durar todo el partido hasta los tiempos extra. Fuerza decente y agresividad muy buena. Muchachos, una carta muy completa, pero revisando sus estadísticas tenemos mejores mediocampistas. Un montón de mejores mediocampistas con esos atributos o incluso mejores. Ahora vamos a ver qué tan bien se siente in game. Vamos allá. Muy bien, Encito Fernández. ¿Cómo llegó, ah? Ahora me está gustando cómo se proyecta el ataque, Enzo. Bien, Enzo. Uy, no le quitaron de balón a Enzo, 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 Enzo. ¡Enzo, golazo! No, casi le sale un golazo, ah. ¿Enzo? Buen giro ahí, Encito, ah. ¡Uy, Enzo! No. Este rival le está marcando muy bien. Estoy perdiendo yo mucho el balón. Vamos, Encito. Vamos, Enzo, dame un buen pase ahí. Walker. Bien, Enzo. Se equivocó el rival, pero el rival, ¿vieron ahí lo tryhard que es? Bien, Enzo. Muy bien, Enzo. Eso que no tiene el playstyle de intercepción o sí. No me acuerdo. Bien, Enzo. Bien aguantado ahí el balón, Encito. ¡Pum! ¡No! Eso, eso, eso para mí está raro. Va a ser un muy buen gol, ah. Bien, Enzo. Muy bien, Enzo. Gana ahí. ¡Ey, profe! Bien, Enzo, ah. Bien, Enzo. Excelente. Vamos, vamos. Bien, Enzo. Bien, Enzo. Ahí la habías cortado. Esas cosas. Bien, Enzo. Bien, Enzo. Dos veces robándole ahí. Excelente. ¡Enzo! ¡Vamos! Qué bien se proyecta Enzo al ataque, ah. Me gusta como pise el área el tipo. Buen goldencito. Pero quiero más robos de balón contigo, Enzo. Uy, lo bailaron a ti. Bien, Enzo. Muy bien, Enzo. Ahí cortando el balón. Manos damage. Enzo en este partido, ah. Renato similar a Enzo. Solo que ahora es mejor Enzo. Aparte tiene 5 y 5 y Renato no. Miren, Enzo. Miren, Enzo. Miren, regate. Eso es lo bueno, Encito. Regate. Me muero que eso no entró. Ahí yo soy un gila. Bien, Encito. Ahí está el mapache. ¿Vieron? Corta mucho, eso sí. Eso me gusta. No tiene el tiro colocado, ¿no? No tiene el tiro colocado, ¿no? Bien. Enzo Fernández que... ¿Cómo pise el área el sinvergüenza, eh? ¿Cómo se proyecta siempre para empujar? Este partido lo tenemos que ganar con call de Enzo. Bien. Buena marca de rival. Bien, Enzo. Muy bien, Encito, Encito. Conclusiones de este Encito. Muchachos, tengo que decir que es un mediocampista que me gustó mucho. Pero lo voy a adelantar de una vez. Hay varios por encima de él, ah. El ritmo me gusta. El tipo acelera muy bien en el ataque. En defensa también retrocede muy bien. Yo lo voy a dejar en 90. Creo que necesita mejorar para que se sienta realmente top. Con respecto a los tiros, ojo. Una de las cosas que más me sorprendió es cómo se proyecta el ataque. Cómo este tipo pise el área. De hecho, en varias ocasiones lo encontré ahí. Pase atrás. Y siempre estaba ahí. Siempre se proyectaba el ataque. Y definía muy bien. Muy fuerte. Se nota ese 99 potencia de disparo. Pero claro, uno que otro remate dentro del área no lo hizo tan bien. Porque no tiene tan buena definición. Tiro largo provee algunos long shots. Pero no son del todo buenos. Las voleas son buenas también. Tiene buenos penales. Por ahí patió un penalito con él. El tiro en general. Yo lo voy a dejar en 88. Es bueno. Pero se siente ese 80 de remates. Ojo. Pasando es una completa locura. Este tipo de hecho me dio 4 asistencias. En el máximo nivel de FUT Champions. Tiene una excelente visión. Los L1 triángulos son muy buenos. Los pases con X. Los pases fuertes. Sobre todo con ese play style. El pase largo también es excelente. Al pase. Yo le voy a dar una calificación de 98. Y con respecto al regate. Este tipo se siente muy ágil. Controla muy bien el balón. El balón lo mantiene pegadito al pie. Pero no es la mejor agilidad que he probado en un mediocampista. Tiene unas excelentes reacciones. Eso sí. Tiene buena compostura. Las skills las hace bien. Pero no es el mejor haciendo skills. Tiene 5. Esto sí me gusta. Pero yo creo que tiene que mejorar para sentirlo top top. La agilidad. Repito. Es buena. Pero no llega a esa categoría de top. El regate yo lo voy a dejar en 94. Sigue siendo muy bueno. Defensivamente este tipo se intercepta. Pero se nota que no tiene el play style de intercepción. Se posiciona bien. Las entradas es de lo que más me gusta en esto de Enzo Fernández. Te roba el balón automáticamente. Se nota ese mapache plus. Se activó varias veces a la hora de cortar balones. La barría de esto sí no pruebe mucho. La defensa la voy a dejar en 90. Y físicamente el tipo sí no se siente tan fuerte. Se siente ese 88 de fuerza. No 92 como dice la carta. Con el estilo de química tiene muy buena agresividad. Esto sí se nota. La energía es lo que más destaca en el físico. El tipo te dura todo el partido. Como lo dijo en la introducción. Incluso en los tiempos extra. El tipo no se cansa. Y por arriba si falla un poquito calificación. Le voy a dar un 90. Con respecto al físico. Muchachos. Enzo Fernández. Es una muy buena carta. Pero está a la altura de un Rodri. Está a la altura de un Bellingham. Incluso. Como jugué con ingleses. Para poder sacarlo. Probé este Stanwy. Y tengo que decir. Que Stanwy. Me rindió mejor que este Enzo Fernández. Sobre todo en defensa. Que es ahí donde este tipo para mí. No termina de destacar. En el ataque me encanta. Como se proyecta en el ataque. No lo hace. Por ejemplo este Stanwy. Sí lo hace. Un Bellingham. Tiene mucho gol. Porque pisa mucho el área. Pero. No lo pondría dentro del top 10. De mejores mediocampistas. Ahora. Enzo Fernández. O Rodrigo Depol. Si ya tienes a Depol. No te preocupes por hacer este Enzo Fernández. Te lo digo de una vez. Depol es mejor. Si quieren que haga alguna otra comparación. Pónganlo en la caja de comentarios. Te voy a dejar otra review. Por acá. Nos vemos. Adiós.